de estos titulares. Comenzamos esta interacción con el sector privado. La Fundación UOCRA cedió sus aulas de capacitación y hoy estamos capacitando a estas personas en distintos oficios, claramente oficios que hoy demanda el sector privado. Comenzamos en esto hace tiempo, lo presentamos ante el Ministerio de Desarrollo Social de Nación en su momento vino inclusive el mismo Ministro a poder observar y mirar todo lo que se genera en la provincia con este programa y nos encontramos también con que este interés por parte del sector privado genera beneficios para el empresario que pueda absorber esta mano de obra. Porque claramente le va a pagar el sueldo que se estipule de acuerdo a la actividad que realizan en el respectivo convenio colectivo de trabajo, pero claramente no le va a pagar el monto que corresponde al plan, es decir que el empresario se va a ahorrar del sueldo, de un sueldo, hablemos de 80.000 pesos, se va a ahorrar los casi 23 que son los del programa potenciante. Va a pagar el resto y evita también justamente pagar todo lo que tiene que ver con las cargas sociales de ese empleado. Hace muy poco el Ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, habló al respecto de esto, un poco como para fortalecer esta idea en la que ya se venía trabajando. Pero sí podemos decir que San Juan fue la primera provincia que empezó con este monitoreo a los efectos de poder trazar ese perfil laboral de cada uno de los titulares del programa potenciante. Porque nosotros en un primer momento a quienes encuestamos para elaborarles el perfil laboral fue a este universo de los casi 4.000 que tenemos dentro de nuestra comunidad de gestión. No podíamos hacerlo con el resto porque no teníamos datos. Vamos a tener ahora datos a partir de este relevamiento que está haciendo Desarrollo Social de Nación con la universidad. Pero bueno, hay interés del empresariado, hay interés del sector privado, pero hay interés también de los titulares del programa que desean capacitarse en distintos rubros, que van desde albañilería, gastronomía, hotelería, conserje, construcción en seco, electricidad. Bueno, son muchos los rubros en los que se está capacitando, que son los más demandantes hoy por el sector privado. El Estado tiene que generar las condiciones y transformarse en ese vínculo, en ese puente entre el titular del programa y el empresario. Así que, bueno, estamos avanzando en esto. La verdad que consideramos que es una acción importante, que es en beneficio de la gente y fundamentalmente de estas personas que tienen el programa Potenciar, porque no encontraron ninguna solución laboral, a nosotros nos sorprendió cuando empezamos a ver que, como decía recién, hay gente con el nivel secundario completo, gente con oficio, gente con ganas de trabajar. Y creo que esas posibilidades se incrementan a partir de la capacitación que les podemos dar. Cambiamos de tema, nos vamos al ámbito nacional. Y es que se conocieron declaraciones que hizo el propio presidente Alberto Fernández referidas a la causa de...